... ...me centré en los modelos actuales de familia... ...y sobre todo en las maternidades y las no maternidades... ...yo quería hablar de esa presión social... ...que todavía sufren las mujeres a la hora de decidir o no ser madres... ...y sobre todo qué pasa detrás cuando una mujer quiere ser madre... ...y no puede, ¿no? Los temas que dices, como esta tontería, cómo se van a matar por esto... ...en una ciudad, claro, pues una desavenencia en las familias desde hace... ...ya digo, es una cuestión, no es que, digamos, la forma de matar son las mismas... ...otra cosa son los motivos por los que se mata... ...es decir, unos motivos que a lo mejor en la ciudad siguen inconcebibles... ...pues allí son el día a día... ...a lo mejor no es tan normal que se llegue a las manos o a matarse... ...pero los rencores que hay familiares en los pueblos... ...van pasando de una generación a otra. Lo que más me sobrecogió de todo es entender los olas que están en circunstancias tan tremendas... ...como las más habituales, como por ejemplo la enfermedad... ...que es algo que también está presente dentro de la chica a la que no supiste amar... ...porque una enfermedad como es un cáncer de mama que convive con nosotros... ...y que para cualquier mujer es una pequeña tragedia... ...para una víctima de trata, pues le puede costar la vida... ...y no por la enfermedad... ...sino porque se queda convertida en material inservible para la prostitución. La singularidad del estilo de esta novela tiene un poco que ver con esa idea... ...de sacar los estilos literarios de ese lugar donde la literatura no molesta. La literatura se mantiene en un plano de escritura blanca... ...donde unos libros se parecen mucho a otros libros... ...y para lo único que sirven normalmente es para rellenar los espacios de ocio de los seres humanos. No me parece que estemos en una época en la que puedas ponerte a escribir para no decir nada... ...ponerte a escribir para que la gente se siente y se relaje y apague el cerebro... ...para eso ya hay muchos programas de televisión... ...yo creo que justamente por eso que tú dices es el momento de levantar la voz... ...y decir las cosas claras y ser comprometidos y valientes. Todo lo que sea callarse es ser un cómplice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!